Capellan especificó que ese es un sector nuevo y que además del asfalto carecen de aceras y contenidos. Respecto a la energía eléctrica, comunicó que no cuentan con el tendido, situación que obliga a los municipios a buscar soluciones por sus propias vías. Aquí la gente del sector ya lo que ha hecho es, tú sabes, poner un poste de luz y tirar un tendido eléctrico y cada rato tú sabes que los desaprensivos se los roban, hay que comprar los nuevos. El regidor le solicitó a Edesur la instalación de los postes del tendido eléctrico, el cual aseguró favorecería para que esa zona se organice más. Por otro lado, se refirió en cuanto a la delincuencia que les afecta, aunque reconoció ese malestar vigente a nivel nacional, dijo que ese sector es muy pequeño para estar arropado de la criminalidad. Siempre viene que el asalto, el robo, la sustracción, la roba de chivos, de animales. Explicó que al cuartel de la Montería le corresponde cubrir esa zona, sin embargo, solo tienen a un policía fijo, por lo que solicitó a la Policía Nacional mayor vigilancia. Por lo menos lo que tienen es un policía. Los policías que vienen son extras de otros sitios, no conocen el sector, no conocen la gente que vive aquí. Que esa unidad que está aquí, supuestamente entre comillas, que es para el servicio de Villeguera y la Montería, que lo deje aquí para que cuando ellos hagan un operativo, sepan las personas que trabajan, estudian, practican deporte en la zona. Narró que en varias ocasiones ha tenido que intervenir para que dejen en libertad a personas las cuales considera serias y trabajadoras, que son apresadas de manera injusta en algunos operativos, según narra. Al venir, mira, en estos días un señor me llama, no sé cómo consiguió mi teléfono, aunque es público, porque soy un funcionario público, que su hijo cada rato lo detienen cuando viene del Play. Que la última vez no querían entregarle el motor en la Montería, en el destacamento de la Montería. O sea, tuvo que intervenir un grupo de personas, creo que hasta llamó un coronel, para que le entreguen un simple motor de ese muchacho trasladarse a su Play y a su escuela. O sea, por lo menos la criminalidad aquí, los policías que están aquí no están haciendo su trabajo. ¡Gracias!